Hola que tal amigos, como están? Que tengan una excelente tarde, pues bueno, yo fui a dar un rol, miren chequen nada más Está muy hermoso, les voy a mostrar por allá, para que vean como está el clima Está super chido la neta amigos, chequen nada más Ya viene la lluvia Y ahora si ya, la lluvia se aproxima amigos, ya los que lavaron sus calzones, pues que chido Y los que apenas van a lavar, pues ni se les ocurra, pues porque la neta no va a secar amigos, no van a secar sus Las de baba esponja, las chidas, no van a secar amigos, así es que, bueno Por allá están trabajando amigos, les voy a mostrar un poco No sé si se alcance a ver Allá miren Si lograron ver algo, no amigos, la verdad, chequen Así está ahorita el clima Vamos a caminar todavía, la verdad todavía me queda lejos, miren el camino, chequen Esto, bueno vamos, porque si no se me va a hacer tarde y no quiero que se me haga tarde amigos, la verdad Quiero llegar a mi casa, porque se supone que iba a grabar algo amigos, la neta, pero no se me ocurre nada Y entonces pues vamos a ver que pedros, no se si se logre a ver, ustedes ahí en casita tienen, ya hay en tu pueblo, ya hay calabaza Muchos van a decir, es sandía, como creen, sandía, chequen nada más, vamos a enfocarlo mejor para que se note mejor la sandía No, como creen amigos, no es sandía, es un, es una calabaza Eh, sabe muy rico la neta, eh, así en caldito Con haba, con haba, o sin haba, o también, no se, aquí en el pueblo, cuando están ya más o menos maduros Ya lo hacen como atole, sabe rico la neta Y cuando está más cernito, pues así con habitas, así en caldito, uff, riquísimo amigos Con unos trocitos de chile canario, sabroso, la verdad Y allá en tu comunidad, ¿cómo lo conoces? A ver, cuéntame, platícame aquí, déjame en los comentarios Cómo los conoces allá Mira amigos, como pueden observar, ya se está secando Ahora sí, ya viene la pizca Ya viene el corte de jotes Hay chamba aquí amigos, chequen nada más Miren Esto ya para elotes, ya no, ya no jala Miren Ya no Y ahora sí, ya viene la pizca amigos Ok Bueno amigos, me despido con este pequeño videoblog Y pues bueno, nos vemos en la próxima Cuídense mucho Compartan si les gusta Adiós 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 Adiós